La segunda parte de la caída del cartel de Cali. Espero que disfruten la fiesta. Y no olvides dejar tu like, ya que de esta manera ayudas a que el video se comparta. No te olvides que la primera parte está en la descripción o por aquí arriba. Tras la captura de Gilberto Rodríguez, jefe del cartel de Cali, a tan solo un año y medio de la caída de Escobarra. Su hermano Miguel toma el control y decide acabar con su jefe de seguridad por el error cometido. Y Jorge, que es un ingeniero encargado del espionaje del cartel, es nombrado el nuevo jefe de seguridad. Esto lo pone muy nervioso, llamando a la DEA como única opción para salvarse. Hola, creo que podemos ayudarnos. Así que Jorge Salcedo se reúne con los agentes de la DEA y les dice que declararía en contra de su jefe. Pero los agentes se niegan, pidiéndole que entregue a su jefe. Ya que es la única forma de que les dé protección a él y a su familia en los Estados Unidos. Jorge se desempeña como nuevo jefe de seguridad de Miguel Rodríguez. Pero la seguridad personal se encarga a su hijo David. Miguel recibe órdenes de su hermano, que está preso, de cosas que tiene que hacer para beneficio de su cartel. Pero su hijo le hace entender de que es hora de que él tome el liderazgo. ¿Será que ya terminamos? Gracias, tío Miguel. Cuídate. Así que ahora el principito te está dando órdenes a vos, ¿eh? A su padre. Mira, ya pensaste si vas a venir a esta noche. Yo pienso de las fiestas, todas esas cosas son vainas de Gilberto. Eso es precisamente por la razón por la que vos tenés que ir. Papá, vos sos el nuevo jefe. Con lo cual deciden realizar una fiesta para su presentación y el hijo de Miguel se encarga de la preparación. Jorge llama a los agentes de la DEA y les da la ubicación. Hola. Jorge. Soy Sacedo, solo tengo un minuto. Hoy Miguel irá a una fiesta. Libre Club, carrera 8, a las 10. Aunque no están muy seguros de confiar en él. Por otra parte, el cartel del Norte del Valle, junto al Señor de los Cielos, deciden atacar al cartel de Cali, al verlo debilitado. El cartel de Cali está muerto. ¿Y entonces, amado? ¿Qué me decís? Eres muy pinche aburrido, cabrón. Pero vemos igual el futuro. Así que por la noche Miguel y su hijo llegan a la fiesta muy bien custodiados, demostrando que es el nuevo jefe. Muchas gracias por haber venido. Espero que disfruten la fiesta. Pero los agentes solo fueron a observar, y que los hombres que están camuflados en la fiesta, son los del Norte del Valle, que inician su ataque. No tenemos un problema, tenemos que marcharnos ahora. ¿Qué está pasando? Tenemos que irnos ya. ¡Ey, Cace! ¡Choc! ¡Esto es el paso! ¡Déjame, déjame, déjame! Como que supieras qué iba a pasar. Yo sé por qué. Porque vos nunca parás de trabajar. Papá, no fue mi culpa. Creo que vuelvas a ser mi jefe de seguridad personal. Pero logran escapar, y Pacho Herrera es traicionado por el Señor de los Cielos en México. ¿Dónde está Pacho? ¡Pacho! Pero también logra escapar, y se dirige a Cali, donde se reúne, para irse con todo, contra el cartel del Norte del Valle. Nosotros sabemos que solamente hay una respuesta a esto, ¿no? ¿Es decisión de Gilberto? Es... Mierda. Comenzando el plan para acabar con los jefes del Norte del Valle y recuperar el puerto Buenaventura. Jefe, yo creo que ya sé quién es este carro. Quiero que me entreguen a Gerdas Salazar y a sus malparidos hijos. Nadie en el Norte del Valle va a vivir tranquilo. Asegúrense de que este mensaje le llegue a Orlando Henao. Por otro lado, Jorge, nuevamente le da la ubicación de su jefe a los agentes. Peña sabe que necesita hombres incorruptibles, así que busca al General Serrano. Un hombre religioso, que había formado su propio batallón de jóvenes creyentes. ¿Y sus hombres, General? Esperando sus órdenes. El objetivo es Miguel Rodríguez. Van a cumplir con su deber ante Dios y ante su patria. Jorge, que se encarga de los anillos de seguridad, deja pasar a los policías, iniciando el operativo. Jefe, jefe, jefe. ¿Tú no es carro para hacer el servicio? Puedes bajarlos a entrar. Eso es una residencia. Grab warrant. No, no, señor. ¡Arate para el lobby! ¡Páralos! ¡María! Estamos aquí para arrestar a Miguel Rodríguez. Y cuando están a punto de encontrarlo, llega el fiscal general de Cali y detiene el operativo. Voy a solicitar su documentación diplomática, sus pasaportes. Miguel logra librarse una vez más, pero está muy molesto porque estuvieron cerca. Su hermano Gilberto lo llama para que se entregue, pero él se niega. La única salida que tenemos es entregarnos. Ese fue solo un sueño del que vos te enamoraste. Miguel solamente quiere encontrar a los culpables. Jorge y su trabajador son los principales sospechosos. Además, estos problemas generan conflictos internos entre las cabezas del cartel. Nada de todo dejas que se lleven el puto libro de contabilidad. Desde que eras un niño no paras de abrir la bocota. ¿Por qué no te callas? Miguel reúne a Jorge y al encargado de cuidar los anillos de seguridad por donde entró la policía. Jorge toma una decisión muy difícil, ya que es su vida o la de su trabajador. Así que le echa la culpa a su trabajador, poniéndole un dispositivo de la DEA en su bolsillo. Bueno, pues son mensajes en inglés, ahí tienes el sap. Señor, se lo juro, yo nunca había visto eso. Por ese motivo, acaban con su vida. Jorge sabe que está muy cerca de descubrirlo y se dirige a su familia para saber si están bien. Y llama a la DEA para dar en la ubicación de su jefe. ¿Salsedó? Jorge, sé dónde está Miguel. Falta mucho para que me descubran. Tiene que ser ahora o estoy muerto. Ya que sería el principal sospechoso. Todos se reúnen y se ponen a planear la estrategia. Estoy pensando en algo mucho más agresivo. Ustedes háganlo salir del edificio. Yo lo agarro. El agente Peña habla con el ministro Botero. Y le da la ubicación del operativo. Que curiosamente Miguel recibe una información. De que habrá un operativo en su edificio. Confirmando que el ministro trabaja para el cartel. Miguel se prepara para salir. Los policías están afuera, listos para capturarlo. Pero Jorge es descubierto por el hijo de Miguel. Pará, pará, devuelve. Pompita, vos tenías razón. Voy a matar a ese... ¡Me cuento! ¿Aló? Papá, es él. ¿Estás seguro de eso? 100%. Está tratando de sacarle un lugar seguro para poderte agarrar en el camino. Te llamo. No quedando otra opción que entrar a rescatarlo y capturar a Miguel. Iniciándose el operativo. David Rodríguez llegó a casa de Salcedo. ¿Lo saben? ¿Seguro? Sí, lo hicieron entrar. Nos apegamos al plan. En cuanto salga lo atrapamos. Lo van a matar. Con todo respeto, señor. Tenemos que entrar. Bien, vayan. General, general. Tenemos que entrar ya. ¿Dónde la necesitan? Bueno, es que tenemos que irnos. Vamos a estar un poco más seguros aquí. ¿Qué pasa, Miguel? Dejé que cuidaras a mi familia. ¡Ay, marido! Ya tenemos que irnos ya de aquí. ¡Másalo! Miguel Rodríguez está bajo arresto. General. Agente Peña, tengo a Miguel Rodríguez esposado al lado mío. ¿Y Salcedo? ¡Habá! No, amor. ¿Está bien? Sí, lo logramos, Paola. Sí. Capturado a la segunda cabeza, al cartel de Cali, no le queda de otra que entregarse en su totalidad. Los que estaban libres deciden entregarse. ¡Aballeros! Señor Santa Cruz, debo pedirle que venga con nosotros. ¿Quién crees que llamó la policía? Ya que habían financiado la campaña del presidente de Colombia, por lo que estaban tranquilos. Era cuestión de tiempo de que los liberaran. Enterado de esta información, el agente Peña encuentra al contador del cartel, que mostraría todas las transacciones. Caballeros de Cali, ¡salud! ¡Salud! Santiago Medina, hablando con Gilberto Rodríguez. Se puede contar con nuestro apoyo. Nuestra meta en obtener la presidencia es recompensar a los que nos apoyan. Peña. ¿Hace cuánto lo sabe? Eso no importa. No va a hacer nada. Compraron al presidente. Guillermo Palomari, ¿tienes idea de dónde encontrarlo? Los Rodríguez donaron seis millones de dólares a la campaña presidencial de San Pedro. Los capos saldrán en libertad. ¿Él puede dejar los presos? Encontramos a Palomari o quedan libres. Incluyendo el dinero de la campaña del presidente, que obviamente lo negaría. ¿El contador del cartel de Cali? No, era el contador en jefe. Y lo dijo en los tribunales desde Miami a Nueva York. Sobre todo en la influencia del cartel en el gobierno. Versiones que hemos conocido del señor Palomari, grotescamente falsas. Muchas gracias. Eso llevaría a Colombia de aliada enemiga. Sacudió a todo Colombia. ¿Menaza la carrera política del presidente electo Ernesto San Pedro? ¡No, no, no, no! Sin ningún aliado en el gobierno, el cartel de Cali se terminaría rápidamente. El hijo de Miguel, que se quedó a cargo del negocio, sería atacado. Eso es el Valle del Norte, hijo de putas. ¿Con quién cree que se está metiendo, eh? Pacho Herrera sería dado de baja en prisión. ¡Puta! Chepe Santa Cruz escaparía de la cárcel. Pero al buscar a sus antiguos socios, los hermanos Castaño, estos no los recibirían de una buena forma. ¡Don Chepe! Y por último, los hermanos Rodríguez Orejuela, amos y señores de Cali, serían extraditados, donde pagarían una larga condena. De esa manera terminarían los enemigos de Escobar, pero la historia continúa, ya que nuevos capos tomarían el control de este negocio. Y no olvides dejar tu like y mirar los otros videos que están saliendo por aquí.